La Organización Mundial de la Salud reportó disminución en un 15% de las muertes por COVID-19 en la región de las Américas. Sin embargo, en África aumentaron en más de 183%. El número de muertes por coronavirus reportadas en el mundo bajó 15% la semana pasada, mientras que las nuevas infecciones disminuyeron el 9%, dijo la OMS. En su reporte semanal más reciente sobre la pandemia del COVID-19, la OMS dijo que hubo 5 millones de casos nuevos y más de 14.000 muertes la semana pasada. La Agencia de Salud de la ONU dijo que el número de nuevas infecciones declinó en todas las regiones del mundo, a excepción del Pacífico Occidental. Aún así, la OMS advirtió que los números de COVID-19 están muy subestimados, pues muchos países han suspendido sus pruebas y protocolos de monitoreo, lo que significa que se detectan menos casos. La agencia dijo que la variante predominante del coronavirus es la subvariante de Omicron, VA5, que representa más del 70% de las secuencias del virus compartidas con la mayor base de datos globales del virus. Las variantes Omicron representan el 99% de todas las secuencias reportadas el mes pasado. Asimismo, Tedros Adhanom Givreisus, director de la OMS, dijo que desde enero del presente año ha habido un millón de muertos atribuibles al COVID-19. Esta semana cruzamos el trágico hito de un millón de muertes reportadas hasta ahora este año. No podemos decir que estamos aprendiendo a vivir con el COVID-19 cuando solo este año un millón de personas han muerto de COVID-19. Para Noticias 12, Luisa Centeno.